Así es, bueno, lo principal es formarles el amor por el fútbol, por ahí tenemos que iniciar el gusto por el fútbol y ya posteriormente se les va dando la formación y la ubicación dentro del campo a los chicos, pero principalmente tenemos que empezar por el cariño al fútbol. Tenemos ya tiempo trabajando con los chicos en diferentes categorías, desde la más pequeña de 4 y 5 años hasta los 12 años tenemos, entonces estamos ahí bien estructurados. Pues muy difícil, hay muchos niños que ya lo traen, pero muchos hay que estar trabajando muy fuerte con ellos, pero tan solo nosotros somos de Jico, allá no hay ninguna escuela, nosotros la acabamos de formar y me sorprende que allá hay talento y ahorita lo estamos aprovechando a venir a participar aquí a este torneo. Poco a poco, como usted lo dice, es de formación y ellos tenemos equipo, mi equipo es guerreros, somos guerreros, lo que les he dicho, nos estamos Jico, nos tienen por ser guerreros y lo demuestran en cada partido. Gracias. 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 Gracias.